A pesar de ganar las elecciones municipales del 28 de mayo, dejándose casi 400 fotos por el camino y dos concejales menos, el PSOE de Nerva podría gobernar en minoría, siempre y cuando el resto de formaciones políticas que han conseguido representación municipal para la próxima corporación, Partido Popular, por Nerva y con Andalucía Izquierda Unida, no lograsen alcanzar un pacto de gobernabilidad. Los socialistas ya gobernaron en minoría con un idéntico número de diles en 2011, gracias a la abstención precisamente de Izquierda Unida. Además de esta hipótesis, cabe la posibilidad de otras que también podrían resolver la complicada ecuación en la que se ha convertido el escenario político nervense. También sería posible un pacto de gobernabilidad entre PSOE e Izquierda Unida, que sumarían siete concejales, los necesarios para la mayoría. Un concejal más sumaría a otra hipotética mayoría si la suma saldiera de PSOE y por Nerva. Idéntico número de diles saldría de la unión entre PSOE y PP. Y por último, en caso de que se pusieran de acuerdo las tres fuerzas políticas al margen del PSOE, también daría para gobernar un tripartito de ocho concejales entre PP, por Nerva y con Andalucía Izquierda Unida. Los socialistas no sacaban un resultado tan desfavorable en unos comicios locales en Nerva desde las primeras elecciones democráticas de 1979, hace 44 años, donde ni tan siquiera lograron alcanzar los 800 votos. El Partido Popular pierde 141 votos y un concejal respecto a los resultados obtenidos hace cuatro años en los mismos comicios. E Izquierda Unida mantiene los dos concejales que tenía a pesar de dejarse por el camino 80 votos. De las tres formaciones políticas de carácter independiente, la que ha obtenido mejores resultados ha sido por Nerva, con 618 votos, que le permitirá entrar en la Corporación Municipal con tres concejales. Ahora Independientes, con 156 votos, se ha quedado a 24 papeletas de cruzar el umbral del Ayuntamiento de Nerva, concejal que le hubiera arrebatado al PSOE, y 130 votos para por Huelva. Con los candidatos de cada una de estas formaciones, a excepción del Partido Popular, que ha declinado amablemente la invitación ofrecida por la redacción de Onda Minera, hemos hablado para hacer una valoración de los resultados obtenidos el 28M. Bueno, pues la valoración por parte de nuestro partido no puede ser otra que positiva, ¿no? Sabíamos que eran unas elecciones muy complicadas, y aún así la gente ha seguido apostando por el Partido Socialista, y nos ha dado la lista más votada, por lo cual estamos muy satisfechos en ese sentido. No obstante, pierden ustedes dos concejales y casi 400 votos. Estamos hablando de unos resultados muy similares a los de hace 40 años, ¿eh? Sí, bueno, es cierto que es que sabíamos que si nada más que había 104 candidatos, nada más que en familias y demás, pues que el voto iba a estar muy disperso, y al crearse tres partidos independientes nuevos, sabíamos que de uno y de otro se tenían que ir perdiendo esos votos, y así ha sido. Pero aún así ya te digo que nosotros lo valoramos muy positivo porque con el panorama como está seguimos siendo las fuerzas más votadas. ¿Ustedes esperaban esto? ¿Se esperaban que el voto hubiera estado tan disperso con seis formaciones políticas? ¿Era más o menos lo que estaba en la mente de todos? Hombre, nosotros pues como todos entiendo que hemos trabajado, ¿no?, para sacar a la mayoría y para ganar, y así lo hemos hecho. Es cierto que todo el mundo tenemos los pies en la tierra y que sabíamos que estos episodios se podían dar. Es verdad que nosotros lo hemos dicho en las entrevistas anteriores que nos ha realizado y todo, que no nos habíamos parado a analizar esto porque el resultado ha sido este, pero es que había tantos escenarios que nosotros simplemente nos habíamos centrado en el trabajo de ganar, y bueno, ahora con el escenario que se presenta, pues entonces ahora es cuando tendremos que estudiar las diferentes vías y opciones que hay. Y el escenario que se presenta es muy amplio, también el abanico es muy amplio, con diferentes hipótesis encima de la mesa. La primera, gobernar ustedes en minoría, que ya lo hicieron en 2011, que no sé si les apetecería ya teniendo en contra la Diputación y la Junta de Andalucía en manos del Partido Popular. Esa primera hipótesis encima de la mesa, ¿cómo la ve? Bueno, la verdad es que nosotros todavía, es cierto que las elecciones terminaron anoche, tampoco hemos hecho mucha valoración todavía, ni nos hemos puesto a estudiar hipótesis y posibles vías de solución. Hay cosas que sí tenemos más claras, otras cosas que no, pero porque lo hemos ido hablando a nivel un poco más personal y opiniones que cada uno tenemos. Somos un partido político con nuestra asamblea, con nuestra ejecutiva, y pues nos reuniremos y entonces ahí empezaremos a estudiar las diferentes vías. Ahora mismo es un poco precipitado el vecinal, porque no nos ha dado tiempo material todavía a tener esa reunión y ahí tomando posiciones. Vale. Pero permítame que insista, ¿a ustedes qué les apetece, gobernar de minoría o gobernar en coalición, por ejemplo, formando un gobierno con otro partido político? Llámese Izquierda Unidad, llámese por Nerva, ¿les apetecería más eso? Hombre. ¿Compartir gobierno? Yo creo que ahora mismo, con la situación que está, es más fácil hacer una coalición de izquierda. También lo hemos tenido reflejado en el gobierno en estos años y creo que ahora mismo lo más positivo para todo el mundo sería hacer una coalición de izquierda. ¿Ha habido contactos? No han transcurrido 24 horas, pero bueno, no sé, llamadas telefónicas, cruces de felicitaciones, intercambios de opiniones, palabras… Bueno, tengo que decir que es verdad que en la noche de ayer, pues, de por Nerva me llamó su candidato y hice rato y después, después del candidato de Izquierda Unida también recibí un mensaje de felicitación. Es cierto que nos vimos algo ayer, estuvimos compartiendo, pero ya te digo, que es que hasta que tanto ellos, ahora mismo si hablamos de coalición de izquierda, son partidos de asambleario, tanto uno como otro, y cada uno tendrá que sentarse en su partido y después ya empezar a ver negociaciones y a ver qué se puede hacer. Es decir, que hasta el 17 de junio no vamos a despejar la duda, la incógnita. Bueno, es verdad que ahora mismo quedan prácticamente eso, 15 días, 17 o 18 días, y iremos trabajando, no sé si antes se llegará algún acuerdo o si no, pues hasta el día 17 estaremos en esta situación. Lo ideal sería que se supiera antes, ¿no?, que hubiera un acuerdo antes, ¿no? Hombre, lo ideal a lo mejor es que se desatasque la situación un poco antes, porque yo creo que también se le crea incertidumbre al ciudadano de lo que puede pasar. Entonces, yo creo que por esa parte, sobre todo por la ciudadanía, pues que se quede un poco despejar la duda, pero bueno, yo creo que todo el mundo pondremos de nuestra parte, porque todo el mundo estábamos con el mismo objetivo de trabajar por Nerva y hacerlo lo mejor posible, así que yo creo que se llegará a buen puerto pronto. Venga, muchas gracias. A vosotros. Mucho la valoración que tengo que hacer en primer lugar, la del equipo humano que me ha acompañado, que me ha sorprendido, que me ha sobrepasado con esa jana, con esa implicación, con ese cariño por esta tierra que han demostrado a cada momento, y esa es la principal valoración. En el contexto luego general de los resultados, nosotros es verdad que desde dentro de nuestra humildad de una agrupación de electores, algo novedoso que jamás se había presentado en Nerva, y teniendo en cuenta que únicamente teníamos el bagaje de 90 días de trabajo, pues a pesar de eso esperábamos tener algo más que creo que hubiera sido muy posible, porque lo parpábamos en la gente de Nerva, ¿no? Y creo que la irrupción de los dos últimos partidos de corte independiente, evidentemente, vamos a propiciar el resultado final de Nerva, más que los votos que luego han ido recayendo sobre cada una de las formaciones que hemos tenido resultados. Estamos hablando de unos resultados tan apretados que la verdad, tirar 300 votos a la basura, es algo que Nerva no se podía permitir en estas circunstancias y que la mayoría de los nervenses sabíamos que podía pasar. Ha acabado sucediendo. Tres concejales, venimos de cero. Le hemos quitado dos al Partido Socialista, un partido hegemónico siempre en Nerva, le hemos quitado uno al PP que viene arrasando en toda España. Bueno, pues yo creo que la lectura es positiva, que desde luego nosotros concurríamos a estas elecciones sabiendo que lo que votan son los ciudadanos y aceptando en todo momento el lugar que los ciudadanos nos demandasen. Donde estemos vamos a trabajar con el único objetivo de que gane esa palabra de cinco letras que creemos tanto que es Nerva, está clarísimo. ¿Cómo ven el panorama? Porque el escenario más abierto, imposible, ¿no? Vamos, se veía venir que nadie iba a obtener mayoría absoluta con seis formaciones políticas, pero no sé, hay diferentes hipótesis encima de la mesa, gobierno en minoría, gobierno en coalición, lista más votada con ustedes o con Izquierda Unida, pacto tripartito al margen del PSOE, no sé. Yo creo que ahora mismo aventurarse en todo eso, Juan Antonio, es muy complicado. Ha pasado demasiado poco tiempo de las elecciones, entiendo que cada uno lo que corresponde primero es madurar internamente en su grupo, pues los resultados, el abanico es complicado de posibilidades y es cierto que todas las opciones que se dan son preocupantes, sobre todo, que es lo que nos debería preocupar más para el pueblo. Entonces yo creo que lo principal es que tengamos todos encima de la mesa cómo Nerva puede salir mejor de este atolladero, de este enredo que han propiciado las elecciones y estoy seguro de que todos los responsables de los distintos partidos así actuaremos. Yo sí quiero dejar claro desde primera hora, lógicamente, que aunque nosotros mañana haremos la reunión de valoración, porque la verdad que nosotros los medios con los que contamos son los humanos que tenemos y yo he preferido que la gente descanse y repose, pero sí es cierto que nosotros partimos de la base de una oposición frontal a lo que se estaba haciendo en Nerva y luego esa es nuestra línea de salida. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está su gente? ¿Qué se comentaba ayer? No sé si estaban un poco decepcionados al esperar algo más. Bueno, pues una mezcla de sensaciones. Lógicamente el recuento hubo un momento en que daba 4-4-3, que nos estaba prácticamente a la par ahí, ¿no? Disputando. Luego hemos estado a un puñado de voto del PP, ¿no? Que ya digo, como viene arrasando en toda España, pues ha sido algo muy meritorio. Y bueno, yo creo que sobre todo luego nos reconfortamos unos a otros, nos miramos a la cara, ninguno tenemos nada que escondernos y vimos el brillante trabajo que habíamos hecho en tres meses, cómo hemos logrado cautivar a gran parte del electorado de Nerva que depositó a nosotros en su confianza y sobre eso vamos a edificar las próximas actuaciones en el futuro. Desde luego, por Nerva no era un proyecto para tres meses. Además queremos diferenciar mucho esa línea de actos de algunos políticos que entienden que el fin de su trabajo termina el día de las elecciones. Nosotros queremos que empiece ahora y con el grandísimo grupo humano que tenemos detrás estamos seguros de que desde luego vamos a abrir toda la carne en el asado para que Nerva tenga el cambio no solo que se merece, sino que además tenga la implicación continua que merece también. Bueno, ha comentado usted que no han pasado apenas ni 24 horas y que lo tiene que valorar también con su gente. ¿Ha recibido alguna llamada? ¿Usted ha hecho alguna llamada en estas horas? No, bueno, yo creo que ayer lo que correspondiera a las llamadas, entiendo que de cortesía y de educación, que nos debemos por principio y porque se lo debemos al resto de la sociedad nervense porque hay que fomentar esa convivencia tan necesaria en Nerva, que hay veces que en las campañas se crispan un poco los ánimos y que hay que templarlo y que han pasado y que ahora tenemos que mirar por Nerva. Estuve hablando con Frank Vázquez, estuve hablando con Rafael Prado, estuve hablando con Ylenia. A todos los letras les da mi felicitación por la campaña, por los resultados obtenidos, pero más allá de eso no había absolutamente nada. Bueno, pues habrá que esperar al 17 de junio. Habrá que esperar al 17 de junio y ojalá que todo lo que salga, salga beneficioso Nerva. La valoración es, dentro de lo que cabe, positiva. Cuando se preparan unas elecciones municipales y se hace un trabajo previo en una campaña como la que hemos hecho, la intención es siempre gobernar e intentar ganar. No ha podido ser en unas elecciones muy atípicas, unas elecciones donde ha habido seis partidos, que eso históricamente en Nerva nunca había pasado. Y, bueno, hemos mantenido nuestros dos concejales, mientras que los demás han perdido. El PSOE ha perdido dos, el PP ha perdido uno. Nosotros no hemos mantenido, hemos conseguido mantenerlos. Bueno, han perdido 80 votos por el camino, pero sí es verdad que mantienen los dos concejales del anterior corporación. Sí, pero es verdad también que el censo ha bajado 100 o 200 votos. Entonces, en línea general, ¿ustedes están satisfechos con el resultado? Hombre, estamos satisfechos dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Ahora mismo nosotros tenemos la llave de este ayuntamiento, que es un marrón, porque es un marrón para cualquiera. Pero, como le he dicho, nosotros no hemos perdido ningún concejal, no hemos mantenido con dos concejales en unas elecciones muy, muy, muy atípicas y para nada normales. Por lo tanto, no podemos estar preocupados ni podemos estar... Tenemos que estar orgullosos de haber mantenido a los dos concejales. Bueno, hablando de llaves, Izquierda Unida ya tuvo dos en anteriores mandatos. Una en 2007 con un grupo independiente y otra en 2011, precisamente con el Partido Socialista, con idéntico resultado. Cinco concejales. En aquellas dos ocasiones, Izquierda Unida propició esos dos gobiernos, uno independiente y otro PSOE, con su abstención. ¿Qué va a hacer Izquierda Unida en esta ocasión? ¿Se va a abstener? ¿Va a pisar gobierno? ¿Cuál es la sensación que tiene? De momento no te puedo decir nada. Esto es una cosa... Y además tú nos conoces ya desde muchos años. Nosotros somos asamblearios, somos... No, aquí no hay líderes. Aquí lo que hay son un grupo de mujeres y hombres que están trabajando y luchando por un bien común, que es Nerva, y nos tenemos que sentar, nos tenemos que reunir y decidirlo todo democráticamente como lo hacemos siempre. O sea, todavía no te puedo decir nada. Sí, pero sí había cierta sensación durante toda la campaña de que ustedes esta vez sí querían pisar gobierno. No. No. Nunca hemos dicho eso. O sea, hay muchas... Hay unas tres, cuatro posibilidades y puede pasar cualquiera de ellas. Nosotros, ya te digo que hasta que no lo decidamos en la asamblea, no... ¿Hay más de un 50% de posibilidades de que Izquierda Unida pise gobierno? No me lo preguntes más porque no te lo voy a decir, que no, que no. No hay... ¿Un 50% de posibilidades de que deje gobernar a la lista más votada? No vamos a decir nada. De momento han pasado menos de 24 horas de... Y tenemos que reunirnos y tenemos que verlos. Bueno, ¿ha habido algún tipo de contacto entre los líderes de otras formaciones políticas Izquierda Unida? ¿Alguna llamada de teléfono? A los líderes... No me gusta esa palabra, pero bueno. No, no había nada todavía. No. ¿Vamos a tener que esperar, pues, hasta el 17 de junio para saber quién va a liderar el Ayuntamiento de Nero? Yo, si me llaman, hablo con quien sea. Lo que sí te digo es que nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Que hagan las propuestas que quieran, que digan lo que quieran, pero que, bueno, tenemos que decidirlo en asamblea, te repito. O sea, que nosotros lo que decíamos en la asamblea es lo que se va a hacer. Vale. Pero por ahora están dispuestos a escuchar. Hombre, por educación, escucharía y hablaría con quien fuera, pero no implica de que vaya a haber nada. O sea, hasta que no lo decíamos nosotros en asamblea. Pues yo la única valoración que saco es que Nerva sigue siendo socialista. En su mayoría, en su mayor parte, está claro. La gente no vota a la persona como se debería de hacer en un pueblo, sino que se siguen votando a unas siglas. Y aquí en Nerva, pues, esas siglas son las del PSOE. A la vista están los resultados. PP ha perdido un poquito, como hemos podido ver. Izquierda Unida, yo creo que puede ser el gran ganador de estas elecciones. O sea, mantiene o no, tiene un concejal más. Antes tenía uno, ¿no? Tiene dos, ¿no? Entonces, ganadores no veo, ¿verdad? Porque también PSOE ha perdido un poco, pero bueno, sí que sigue teniendo la mayoría en cuanto a concejales. Entonces, sigo diciendo lo que decía antes. El resto del panorama español es azul, pero en Nerva seguimos siendo rojo, por lo visto. Oye, se han quedado ustedes a una veintena de votos de entrar en la corporación municipal que le hubieran restado el concejal al PSOE, ¿no? ¿Qué sensación tiene después de conocer ese dato? A una veintena de votos para entrar en el ayuntamiento. Pues un poco sensación de alivio, sinceramente. Porque, bueno, ahora quedan pactos. Ahora lo que queda por delante son pactos. Y nos hubiéramos visto en la coyuntura de con quién pactamos, ¿no? Porque lo que queremos es un bien para el pueblo. Por lo menos, ahora Independientes quería un bien para el pueblo. Entonces, no sabríamos decir con qué partido deberíamos de haber pactado para que ese bien hubiera sido real y efectivo. Entonces, es un alivio en el no tener que decidir con quién íbamos a pactar, sinceramente. No sé, hay muchísimas posibilidades. Muchas, muchas. Hay que ver gobierno en minoría del PSOE, coalición con otros partidos, coalición entre PSOE y otros partidos. ¿El abanico ha sido...? Muy amplio. ¿O es extremo? Sí. Yo esta mañana, de camino al colegio, todo el mundo me decía lo mismo. A ver, ahora la quiniela. Porque posibilidades y combinaciones hay muchísimas. ¿Usted cree? ¿Cómo? No me atrevería a decirte nada. Es muy complicado. Hay un panorama que es el que todos estamos sospechando, pero bueno, de mi boca no va a salir. Me lo reservo. Gobierno en minoría, coalición... No, no, yo creo que va a haber pacto. Va a haber pacto, seguramente. ¿Pero con la lista más votada o entre...? Yo creo que va a haber un pacto con la lista más votada. Seguro. Seguro que sí. Bueno, hay pocas quinielas. Una de dos. Peso izquierda no hay dos, pues eso es por Nerva. Claro. Yo espero equivocarme porque vuelvo a decir lo que dije en la última entrevista. Nerva necesita un cambio y los nervenses tienen que darse cuenta que ese cambio no tiene por qué ser malo, que todos los cambios son buenos. Y espero que, bueno, que no sea con la lista más votada solamente en ese sentido, que la gente pueda comprobar que de vez en cuando los cambios vienen bien. Pero creo que me voy a equivocar y, bueno, que me voy a equivocar, no, no me voy a equivocar y va a ser con la lista más votada, seguramente. ¿Vuelve usted a la abogacía? Bueno, vuelve no. Nunca la ha dejado. Nunca ha dejado la abogacía. Pero esto es un, no sé, paréntesis amplio de cuatro años. Ya que ha pisado usted el mundo de la política, ¿le apetecería seguir? No sé. Anoche te dije que no. Y hoy te sigo diciendo que no, sinceramente. Ya eso de quedarme a 24, mira, me hace decir, bueno, no sé yo dentro de cuatro años. Sí que es verdad que todo depende de lo que pase en estos cuatro años. Si entra un gobierno que lo hace muy bien o lo hace medianamente bien dentro de sus posibilidades, no hay por qué hacerle rivalidad. Este año ha habido tantos partidos políticos precisamente porque estamos viendo que la situación no era todo lo deseable que hubiésemos querido. Entonces, todo depende de cómo transcurra estos cuatro años. De momento te diría que no. Bueno, la valoración, estamos analizando los datos y, bueno, no esperábamos mucha más aceptación por parte del pueblo, pero bueno, la democracia es así y hay que aceptar los resultados como vienen. Hace cuatro años se quedaron una veintena escasas de votos de entrar. Esta vez la cosa ha quedado más lejana. Hombre, aunque haya habido un poco más de participación, que es bueno, pues resulta de que, claro, al ver tantos partidos, pues la ley de Deón nos castiga. Esto es así. Bueno, ¿cómo ve usted el resultado? Tan, no sé, el abanico de posibilidades que se abre desde la política local, aunque no tenga ya nada que ver en la próxima corporación, pero ¿cómo lo ve? Nerva tiene un problema. Un problema y bastante gordo. Ahora, ¿es lo que ha querido Nerva? Pues Nerva tiene que asumir las consecuencias. Y más me temo que Nerva es la que va a pagar las consecuencias del tema este. Si usted dependiera, ¿hubiera dejado gobernado, dejaría gobernar la lista más votada, intentaría pactos de gobierno con otras formaciones? ¿Qué hubiera hecho? No, nosotros nunca hemos pensado en pactos ninguno de ningún tipo y nuestro programa por delante. Es lo que tenemos en mente y es la única forma de sacar a Nerva de donde la han metido. Estos mismos que han ganado ahora son los que tienen a Nerva como están. Con la desidia por parte de sus dirigentes a nivel local y a nivel provincial, que estamos en Huelva, somos el culo del mundo y el culo de España. Está feo que lo diga, pero que es así. Pero bueno, los nervenses con su voto han dicho lo que quieren y ahora tienen que recibir parte del pago, pero yo creo que va a ser muy negativo, porque esto va a ser divertido de ver a los ojos de fuera. Para los que nos interesa Nerva y nos preocupa por Nerva, no nos va a gustar el carnaval que vamos a ver a partir de estos días, hasta el 2017. Oiga, para terminar, usted ha sido el político más veterano en presentarse en estos comicios, viene de una trayectoria muy amplia, además en diferentes partidos, aunque el suyo de siempre haya sido el Partido Popular. ¿Usted ha pensado ya en retirarse del mundo de la política? ¿Cómo lo ve? Hombre, yo te he mostrado que soy cabezón. Pues cabezón es quien me gane. Así que yo no sé si lo digo todo. O sea que le podríamos ver dentro de cuatro años también. Pues puede ser. Si vivo para entonces, pues entonces sí me verá. La próxima Corporación Municipal estará formada por los siguientes concejales. No obstante, la ciudadanía de Nerva aún tendrá que esperar al próximo sábado 17 de junio para conocer quién presidirá el Ayuntamiento de Nerva.